Bienvenidos a CISDE Internacional TV, me encuentro con la doctora Pérez Amaya y ella viene desde México. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Melisa. Yo soy la doctora Julieta Pérez Amaya, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Vengo desde México. Bueno, doctora, pregunta, ¿cómo le cambia la vida a un paciente después de la rinoplastia? Bien, la nariz es la estructura más prominente de la cara, Meli. Entonces es lo primero en lo que nos fijamos. Es una mentira que nos digan que lo primero que nos fijamos son los ojitos. No es cierto. Entonces, al tener una nariz muy prominente, que está chueca o con irregularidades, nos puede causar algunas afectaciones psicológicas o incluso emocionales. Entonces, cuando tenemos una nariz hermosa y que funciona perfectamente bien, en el caso de los otorrinolaringólogos que la dejamos funcional, nos puede cambiar la vida por completo. Doctora, otra pregunta importante. ¿Qué complicaciones puede tener una operación de nariz? Bien, como toda cirugía, Meli, puede haber sangrados, infecciones y todo esto depende de los cuidados del médico y del paciente después de la cirugía. Tenemos que ser muy meticulosos. ¿Qué tipo de anestesia utiliza usted? Mira, nosotros ocupamos anestesia local más una leve sedación. Esto nos da muchas ventajas. Por ejemplo, evitar complicaciones de muerte, por ejemplo, en el paciente y de que una máquina respire por nosotros. El paciente se recupera inmediatamente y puede ir a casa a tan solo tres horas de la cirugía. Muy interesante. Doctora, muchísimas gracias por la entrevista y como siempre está su casa CISDED. Muchas gracias Meli por la invitación y eternamente agradecida con nuestra casa CISDED.